Eh... Tienes que esperar... Estás como que un periodo de prueba, ¿no? Mmm... No, aquí no. Aquí en cuanto lo sacas ya puedes conducir todo lo que quieras. Ah... ¿Y fuera también? Eh... ¿Fuera a dónde te refieres? Alemania, Francia, Bélgica... Mmm... La verdad es que no sé cómo va eso por la Unión Europea. Mmm... En teoría son todos iguales, porque la Unión Europea tiene leyes para que sea eso parecido. Pero te quitan... Te quitan punto, hermano. Te quitan punto. Si, te pillan haciendo algo raro, sí. Mmm... Si, ya yo lo intenté sacar, pero lo erré dos veces. Eh... ¿Dúas veces? ¡Dúas veces! Si, erré dos veces. Que portugués no es fácil. Portugués es difícil. Yo suponía práctico. ¿Practico o no? Eh, práctico la primera vez. Ya yo... Ya yo... Ya yo pago... Ya yo pago como 800, 900 euros. O 700, más o menos. Pagando ahí el carnet de viaja. Pero yo me puse antes de... Antes de empezar el... Antes de tener 18, me puse con mi tía a conducir sin tener carnet para aprender un poco antes. ¿Te pusiste a conducir con tu tía? Sí, me llevó a conducir un poco para aprender antes de apuntarme a la academia. Conchale, eso es chévere, hermano. La verdad que sí. Yo... Si, va. ¿Y cuál es más fácil? ¿Los automáticos o sincrónicos? Aquí es que automáticos han llegado ahora. Eh... Llego cuando me los he sacado... Yo mi coche es de Marche. ¿De qué? ¿De Marche? ¿Qué es eso? O sea, aquí te... Obligatoriamente, en la autoescuela te enseñan con el coche de Marche. El automático no... No se puede aprender con eso. Mmm... El Marche. El Marche. Vamos, no sé, los coches... No sé si los coches que tenéis allí son como los... Como los americanos, que son automáticos. Aquí no.